Señor Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, Eduardo Yayo Sanlo Batón, director general de aduanas, y señor Andreu Martin, presidente de América Latina para Pfizer, funcionarios del gobierno, empresarios y ejecutivos presentes, expositores nacionales e internacionales que nos acompañan, amigos de la prensa, señoras y señores. Quiero con estas palabras, en primer lugar, dar las gracias a todos. A todos ustedes quienes han hecho parte de este encuentro de Latin American City 2023, que por primera vez se celebra en la República Dominicana, gracias al esfuerzo conjunto de la American Society, el Council of the Americas, y también de nuestra vicepresidenta de la República. Es un verdadero honor para nuestro país recibir la visita de tantos amigos e importantes aliados de todas las Américas. con quienes establecer espacios de diálogo y de compromiso común con el desarrollo económico y social de nuestros países. Este encuentro constituye, sin lugar a dudas, una excelente plataforma para poner en acción la cooperación económica regional y con ello facilitar el desarrollo del potencial de la región para aumentar el comercio y la inversión y contribuir al desarrollo sostenible, a la vez que propongamos por el robustecimiento del Estado de Derecho y la democracia en todo el hemisferio occidental. En definitiva, acoger este importante encuentro de las ciudades de Latinoamérica representa para nosotros una gran oportunidad para conocer las experiencias e ideas del sector privado y conjugalas con las fórmulas que desde el gobierno estamos aplicando para la construcción de políticas públicas eficientes que nos ayuden a potenciar el comercio entre naciones, fomentar la inversión en infraestructuras y energías limpias y desarrollar las tecnologías que son el motor de cambio de las sociedades del futuro. Amigas y amigos, El crecimiento económico que experimenta la República Dominicana lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, esfuerzo de todos los sectores, proponiendo y ejecutando acciones que nos han llevado a conseguir números incontestables. Estos números como los reflejados en el 2022, donde nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual de 4.9%, superior al promedio de América Latina. Eso coloca a la República Dominicana entre los países con más crecimiento económico mundial del 2022 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica. Cerramos también el pasado año con un nivel de reservas internacionales récord, un nivel de reservas de divisas del más alto de la historia, con unos 14.436 millones de dólares, una apreciación de nuestra moneda de un 2% y sumado a esto, según datos del Banco Central, una inversión extranjera directa que aumentó más de un 27% respecto al año anterior, alcanzando una cifra sin precedentes en la República Dominicana de más de 4.000 millones de dólares. Por primera vez llegaron a República Dominicana más de 7 millones de turistas por vía aérea y 1.3 millones de cruceristas, es decir, 8 millones y medio de visitantes, un 13% más que el periodo anterior a la pandemia. En el 2022 llegaron a nuestro país 59.458 vuelos, un 11% más que el mejor año prepandemia. La ocupación hotelera alcanzó niveles históricamente altos, con un promedio anual cercano al 75%, mientras que la economía de los hogares que viven del alquiler de corto plazo también se vio positivamente impactada, con un incremento en la ocupación entre un 25% y un 35% y muchas más propiedades también disponibles en este sistema. Todo ello viene a demostrar la gran confianza de los inversionistas extranjeros en nuestra economía, pero también el empeño de nuestro gobierno por hacer posible un cambio en medio de una situación internacional adversa que empezó con la crisis del COVID-19, el posterior estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania y los efectos del huracán Fiona. En este escenario, nuestro objetivo se enmarca en seguir trabajando por continuar la senda del crecimiento sostenido, y abrir un espacio real que nos permita duplicar en aproximadamente una década los números que hoy, que día a día hoy nos marcan como positivo, duplicar el tamaño de nuestra economía. Señoras y señores, vivimos en una aldea global, una aldea en que las oportunidades de crecimiento para los países se dan de manera más efectiva en función de la interacción experimentada por los actores internacionales que tienen un papel en ella. Para eso, es importante reconocer el papel que juegan los distintos países reunidos en el tablero internacional, por lo que este espacio nace con la misión de poner en valor los esfuerzos de las naciones de nuestra región por confluir en un mundo en el que se da importancia capital al desarrollo de las energías renovables o al fomento de la industria y las exportaciones. En este caso, el sector de la industria juega un papel fundamental en el proceso de modernización y desarrollo de nuestro país. República Dominicana se ha consolidado en estos últimos años como uno de los países pioneros a nivel mundial en implementación exitosa del modelo de zonas francas y uno de los que mayor provecho ha sacado al fenómeno del Near Shoring o Friendly Shoring en toda la región de las Américas. Nuestras zonas francas constituyen una de las actividades productivas de mayor aporte al empleo directo en el país con más de 192 mil empleos directos en el último año y mostrando un crecimiento en las exportaciones de un 9% a principios de este año. El interés por nuestros productos y manufacturas crece y en ese espacio tiene un lugar importante en la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que ha venido incrementándose en los últimos años. El sector de la construcción y la infraestructura es otro de los destinos por excelencia para la inversión en la República Dominicana que se apoya, como no podía ser de otra manera, en el crecimiento económico y en la seguridad jurídica que ofrece nuestro país. Por otra parte, desde el Gobierno de la República Dominicana estamos haciendo ingentes esfuerzos para modernizar los sistemas de transporte, ampliar el acceso a Internet de alta velocidad y mejorar los servicios públicos como la atención médica y la educación. Asimismo, crear ciudades amigables con el medio ambiente que sean el resultado de un desarrollo urbanístico sostenible en consonancia con el resto de las ciudades de América Latina que han iniciado ya ese camino hacia un desarrollo mucho más humano, incluidos los esfuerzos también para reducir las emisiones de carbono y promover las energías renovables. De igual manera, tenemos un compromiso firme con la defensa y protección de los recursos naturales y preservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional. La protección del tejido social y de los colectivos más vulnerables son parte fundamental del desarrollo que estamos tejiendo porque una sociedad es justa en la medida en que consigue apuntalar su crecimiento económico, pero que al mismo tiempo logra que sus ciudadanos y ciudadanas mejoren sustancialmente sus vidas con una mejor educación, un acceso universal a la salud y la reducción de la pobreza, como también hemos logrado. Amigas y amigas, los resultados que hoy hemos mostrado son, como ya hemos afirmado aquí, fruto del esfuerzo mancomunado entre diversos sectores del país y responden a una política bien estructurada y dirigida a conseguir los objetivos que hemos alcanzado. República Dominicana es un país resiliente que ha sabido superponerse a las adversidades, logrando despegar en medio de las turbulencias para ir avanzando a buen ritmo por el espacio de la incertidumbre. República Dominicana es hoy un país propicio para la inversión, en el que garantizamos las mejores condiciones para la recepción de proyectos y el desarrollo de ideas que redunden en un crecimiento económico sostenido, en la creación de empleos y en el desarrollo de nuestro país. Tenemos retos comunes con iguales objetivos y podemos lograr conseguirlos con una cooperación y colaboración regional que nos ayude a abordar los desafíos comunes que enfrentan las ciudades latinoamericanas. Ahí queda nuestro compromiso de colaboración mutua con ustedes. Siéntanse, queridos amigos, como en su casa, porque República Dominicana les quiere, siempre recibe con toda alegría y sonrisa a sus invitados y ustedes son invitados especiales para el gobierno y para todo el pueblo dominicano. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre.